Este minuto faltan para las 7 de la mañana, como todos sabemos estamos en plena temporada navideña. Hay que tener mucho cuidado al momento de querer adquirir o comprar algo, ya que hay mucha gente que se quiere aprovechar de los buenos guatemaltecos. Vamos a ver esta información. La Defensoría del Consumidor de la Procuraduría de Derechos Humanos ha reportado que en lo que va del año van más de 700 denuncias por violaciones a los derechos del consumidor, siendo estas principalmente en comercios por concepto de publicidad engañosa. Relacionadas con el consumidor estamos arriba de las 700 denuncias en lo que va del año, la mayoría siempre de servicios financieros, publicidad engañosa, algún inconveniente también con algunas ofertas, pero estamos cerrando el año con más de 700 denuncias relacionadas con los derechos del consumidor, de las cuales el 90% destaca servicios financieros, entendemos por ello problemas fiduciarios, préstamos, tarjetas, después tenemos componente de publicidad engañosa de diferentes estaciones. A su vez, la Defensoría también realizó recomendaciones a los usuarios para evitar ser víctimas de este flagelo durante esta temporada, ya que principalmente en esta época se tienden a incrementar este tipo de denuncias por las compras navideñas y el pago del aguinaldo. Por otro lado, también realizó las recomendaciones de no utilizar las tarjetas de crédito como forma de financiamiento, sino únicamente como pago. Gracias. Gracias.